Serrano yo de camelo, de jamelo de verdad Tú tendrás trono de reina, si te dejas anhelar Por unos ojos bonitos, alma vida diera yo Y si son como los tuyos, alma vida y corazón Ay mírame y bésame, y quiéreme vida mía Las estrellitas del cielo, de envidia se morirían Te llevo en mis venas, me calas hasta los huesos Y cuando llegue ese día, yo voy a comerte a besos Ay serrana, ay serrana, ay serrana Ay serrana, ay serrana, ay serrana Dime a qué santo le rezas, qué tanto alcanzas con Dios Dímelo para rezarle, a ver si te alcanzo yo Por una palabra tuya, al cielo voy a rogar Y ojalá y me la conceda, y tú me la quieras dar Ay mírame y bésame, y quiéreme vida mía Las estrellitas del cielo, de envidia se morirían Te llevo en mis venas, me calas hasta los huesos Y cuando llegue ese día, yo voy a comerte a besos Ay serrana, ay serrana, ay serrana Ay serrana, ay serrana, ay serrana Ay serrana, ay serrana, ay serrana, ay serrana Ay serrana, ay serrana, ay serrana, ay serrana Ay serrana, ay serrana, ay serrana, ay serrana, ay serrana